Ella es Rosy, ella es mamá de Carlos Omar, desaparecido. El 18 de enero del 2018 en Culiacán, Sinaloa. Seguimos buscando y hasta encontrarlo. Ella es Juanita, mamá de Omar Sazueta, desaparecido. El 1 de diciembre del 2018. Jesús Ignacio. Jesús Ignacio, Aragón Rotamosa, desaparecido el 4 de diciembre del 2018. Y seguimos buscando, tenemos nuestros listones por allá, ahí están, y nuestros árboles. Las llaman rastreadoras. Son madres que buscan por cuenta propia a sus familiares. En un país con más de 85 mil desaparecidos registrados y muchos que escapan de las cifras oficiales, la labor de estas mujeres se ha convertido en un faro de esperanza para quienes buscan sin descanso, convirtiendo su dolor en fortaleza. Dice la Fiscalía del Estado de Sinaloa que tiene más de mil cuerpos sin identificar, que están en calidad de NN, que están en una fosa común. Y pues ahí, vean las cruces, vean las cruces. Este es el lugar de la fosa común aquí en el Estado de Sinaloa. En Culiacán, Sinaloa, el grupo de búsqueda de fosas clandestinas Sabuesos Guerreras AC, día con día recorre montes, cerros, valles, ríos y basureros, donde puedan encontrar un rastro de aquello arrebatado por la violencia y que pueda mitigar el dolor de la incertidumbre. Soy María Isabel Cruz Bernal, soy presidente de Sabuesos Guerreras AC, colectivo de búsqueda de personas desaparecidas, madre de Reyes Yosimar García Cruz, desaparecido el 26 de enero del 2017. Si tienes un desaparecido, no te quedes callado, busca, búscame. La desaparición de Yosimar García la tarde del jueves 26 de enero del 2017 ha sido motor en la vida de María Isabel, quien nunca imaginó que este hecho violento la llevaría a formar junto con otras madres, hermanas y esposas de desaparecidos, Sabuesos Guerreras, el colectivo de rastreadoras que ha sido clave para la localización de 170 personas sin vida y 45 más con vida a la fecha. ¿Por qué los buscamos? Porque los amamos. ¿Por qué los buscamos? Porque los amamos. Hoy, con su incansable trabajo y como parte del proyecto Paisajes, desaparecido es un lugar, una iniciativa multimedia que marca la culminación de la primera edición del Fellowship de Resiliencia, abrimos este espacio para contar historias de sobrevivencia y desafíos de quienes incansablemente buscan a los que todavía faltan. Bienvenidas y bienvenidos al Podcast Paisajes. Yo soy Siria Gastelum Félix y este es nuestro episodio Desaparecido es un lugar, los montes de Sinaloa. En un país que ha sido azotado por la violencia desde hace décadas, sus estragos han dejado profundas cicatrices en la vida de quienes la han vivido en carne propia. La fuerte influencia del crimen organizado y su encarnizada lucha por el control de los territorios ha puesto a la región en el centro de un fenómeno violento cuya huella más notable es una enorme fosa clandestina. Está con nosotros María Isabel Cruz Bernal, presidente del colectivo de búsqueda Sabuesos Guerreras AC, madre de Yosimar García, policía desaparecido el 26 de enero del 2017 en Culiacán. Bienvenida María Isabel, es un honor tenerte con nosotros. Hola, buenos días. Siria, mi nombre es María Isabel y es un honor estar aquí con ustedes. Cuéntanos un poco de México, de Culiacán en particular. ¿Cuál es esta situación de violencia que se vive y la relación con estas desapariciones? Te cuento un poco de Culiacán. Culiacán es un estado hermoso, su gente pues hermosa, más sin embargo tenemos la parte contraria que es pues tristemente el crimen organizado y la desaparición forzada que se lleva día con día en esta ciudad. Es algo que lacera el alma y que lastima los corazones de miles y cientos de familias que tenemos una silla vacía en casa. El contexto yo creo que es pues indecible porque no sabemos cuál en realidad, porque hay muchos, pudiera ser que estuvieran dentro de, pudieras estar parada en el lugar equivocado, en el momento equivocado, con las personas equivocadas cuando sabemos que no debería de haber ni momentos, ni personas, ni lugares equivocados. La seguridad en este estado es a medias. Tenemos un estado pues indolente donde las autoridades no luchan contra todo, menos contra la desaparición forzada. Mientras los asesinatos van para abajo, pues la desaparición forzada aumenta. Entonces las cifras de asesinados baja, la de desaparecidos sube tristemente, porque mientras no haya cuerpo pues no hay delito. Isabel, de lo que se habla fuera de México sobre el crimen organizado, tiende a centrarse en la lucha entre los carteles del narcotráfico. ¿Nos puedes explicar cómo influye el narcotráfico, cómo se relaciona esta parte del crimen organizado con las desapariciones en Sinaloa? Sí, yo creo que el crimen organizado, tristemente aquí en este estado, es el que manda. Es el que lleva las riendas pues de la seguridad, porque busca a cualquier manera involucrar a los jóvenes y la guerra entre ellos mismos en los cárteles, los contrarios buscan jóvenes entre 10 y 14 años y se pelean por eso, precisamente para tener el más control sobre los jóvenes. Entonces yo creo que esa es parte también preocupante de un estado que no tiene pues ley, donde ellos son la ley. El narcotráfico ha ganado terreno cada vez más fuerte, cada día más. Y es preocupante ver a los niños de la tierra en el estado de Sinaloa con las armas largas y sirviendo a un patrón que sabemos que pues para nada será agradecido, al contrario, él será el próximo desaparecido. Y ante este panorama tan devastador, ¿cuál ha sido la respuesta de las autoridades con relación a las desapariciones? Pues las autoridades simplemente callan, no quieren reconocer que estamos en una emergencia ya casi casi nacional, porque para ellos las desapariciones no existen, no pasa absolutamente nada. Así que tenemos unas autoridades indolentes y ciegas además. María Isabel es una de esas madres que, como muchas otras, busca incansablemente a su hijo desaparecido, compartiendo el mismo dolor y empujadas por la esperanza de encontrarlos algún día, estas madres decidieron emprender la búsqueda que las autoridades no hacían. Ahora nos puedes contar un poco sobre los inicios de Sabuesos Guerreras, cómo se fueron encontrando, cómo se fueron organizando para empezar las búsquedas y llegar a ser la organización que son ahora. Sabuesos Guerreras, pues, nace a raíz de la desaparición de mi hijo, Reyes Yosimar. Nace un 30 de agosto del 2017. Empezamos solo cuatro madres tratando de platicar, unirnos, así que era lo que queríamos y formamos esta unión, ¿no? Esta promesa de caminar juntas y de encontrarlos y regresarlos a casa. Entonces, en ese caminar, pues, ya casi cuatro años y cuatro meses hemos ido encontrándonos en las agencias del Ministerio Público, nos hemos ido encontrando, pues, en la calle y así hasta formar ya 870 mujeres buscando a un desaparecido en esta ciudad. Y seguimos contando porque los desaparecidos no paran. Entonces, desde ahí Sabuesos Guerreras queríamos un grupo de búsqueda, simplemente que saliera al campo a buscar cuerpos, encontrar a nuestros hijos, a nuestros esposos, hermanos, porque ya los desaparecidos se hacen de todas. Más sin embargo, pues, no, la búsqueda nos fue llevando a lo jurídico y tuvimos que irnos metiendo, pues, a aprender las leyes. Empezamos a prepararnos, a estudiar las más de cuatro o cinco leyes que conlleva una desaparición forzada y, pues, de ahí seguir tomando cursos, seguir trabajando día con día ante una sociedad también indiferente que también nos golpea más fuerte que las autoridades porque nos señalan, nos revictimizan, nos criminalizan. Y yo creo que esa es la prueba más fuerte, tratar de sensibilizar a una sociedad que no está exenta de ser desaparecida. María Isabel, has dicho que ya son cuatro años, cuatro meses, es un tiempo muy largo y sigue doliendo la ausencia de Yosimar, pero nos puedes contar un poco de él, de quién era. Obviamente, cuando tu hijo es policía, me imagino que como madre te preocupas e imaginas un montón de riesgos, pero también yo me preguntaba si algún día imaginaste que la desaparición podría ser parte de los riesgos del trabajo de tu hijo. Bueno, yo en mi vida sabía que existían los desaparecidos. Creo vivía en una burbuja porque no conocía el tema, no conocía absolutamente nada porque, desgraciadamente, cuando no te pasa, no le pones atención a las cosas. Yosimar es un joven alegre. Yosimar es muy chicharachero. Le gustan las quecas, que son las quesadillas. Yosimar estaba lleno de planes. Es un chico que estaba próximo a casarse. Él desaparece en enero. En mayo él iba a casarse. Tenía una novia, un vestido, una fiesta. Y todo estaba listo para eso, ¿no? Sin saber que los planes serían tristemente truncados a raíz de la pelea de estos dos carteles aquí en Sinaloa en el 2017 entre los chapitos y los damasos. Y ellos quedaron entre un fuego cruzado al que Yosimar, su único error fue haber ayudado a los militares en el 2016 en un bombazo en la salida al norte de Culiacán. Y su línea de investigación ha sido esa. Ese es por el cual desaparecen a Yosimar por haber auxiliado a unos militares. Yosimar era un hijo amoroso, hermoso, latoso, enfadoso, de esos que nada más quieren estar abrazando, besándote, jalándote los cachetes y haciéndote maldades. A Yosimar los enojos le duran segundos, un segundo, dos segundos, y en tres, cuatro segundos ya está riéndose de ti otra vez. Y, híjole, es fuerte para mí hablar todo esto. Pero yo creo que Yosimar es un hijo maravilloso. Y, la verdad, nunca, nunca me imaginé, pues, estar pasando esto. Sabía, Yosimar estaba estudiando para chef. Yo a veces me pregunto en qué momento me descuidé para que él saliera de chef para convertirse en policía. Y, pues, su papá es policía. En mi familia, pues, mis hermanos son militares, son policías también. Entonces, yo creo que ya lo traía en la sangre y, no, me preparé, sí, cuando estaba en la policía para recibir tal vez la noticia de que mi hijo lo había embalaseado, lo habían matado, que me lo iban a tirar, para todo eso. Pero jamás, jamás para una desaparición forzada. No conocía yo esa palabra. Y, pues, ahora él es mi fuerza, es, yo creo que Sabuesos Guerreras tuvo que nacer en Sinaloa porque ya había otros colectivos. Ya había más desaparecidos desde los 70, sin embargo, no había quien se pusiera con el gobierno a exigirle lo que tenía que hacer. Nosotros protestamos, gritamos ante las autoridades, les exigimos que son ellos quienes tienen que buscarlo, que no soy yo como madre que tengo que salir a buscarlo, que no soy yo que tengo que estar metida en un expediente. Entonces, yo creo que las, el gritar, llega el momento en que tienes que parar y ahora usar otra técnica para poder exigirle a esas autoridades que hagan lo que, pues, que lo regresen a casa, ¿no? Pues, como casi todos los días, Sabuesos Guerreras sale a búsqueda. Bueno, hoy, 4 de agosto, martes, día cabalístico quizás, ha dado con un positivo en nuestra búsqueda. Y aquí estamos trabajando. Quiero decirles cómo está saliendo la CAR, palada con palada. El tesoro ya casi sale a la vista. Grandes extensiones de tierra, intricados montes, ríos, bosques, cualquiera de estos lugares puede albergar un tesoro, nombre con el que llaman amorosamente a los restos humanos que encuentran en las fosas clandestinas. Estos tesoros son difíciles de encontrar y se esconden por todo el vasto y disperso paisaje mexicano. Ustedes protestan, ustedes buscan a las autoridades, pero sobre todo buscan. ¿Nos puedes contar dónde buscan, cómo buscan, qué técnicas usan, herramientas, instrumentos? Una búsqueda en Saboresos Guerreras es, híjole, un día una búsqueda cotidiana es levantarse a las 4 de la mañana para preparar un desayuno y esperar a las compañeras a las 7, hacer una organización, una logística de dónde vas a ir, cuándo vas a ir. Antes tienes que hacer una previa inspección al lugar, que nosotros le llamamos mapeos, para poder saber cuántas salidas hay, qué caminos hay, checar qué casas, qué carros pasan por ahí, cuáles son las personas que más transitan. Nos llevamos, la verdad, unos 2, 3 días en inspeccionar el lugar que vamos a ir a mapear, que vamos a ir a trabajar como una búsqueda, y pues de ahí es juntarse las más compañeras que se puedan, 10, 15, a veces nos juntamos hasta 50 en una búsqueda y lo que necesitamos ahí son ojos, manos y pies. Empezamos con las herramientas de punta, de tecnología de punta, que es la varilla, es una varilla de 1,20 con una espiral en la punta, que es la que metes dentro de la tierra para jalar la tierra de lo más profundo y que te pueda decir que tienes que conocer el aroma, el color, casi el sabor de la tierra para saber si ahí algo fue enterrado. Tienes que conocer la maleza, la tierra, y pues la pala, el huingo o el pico, la barra, son las herramientas que utilizábamos desde un principio y son las que se siguen utilizando. Ahorita, pues ya contamos con un poquito más de tecnología, tenemos un dron que es el que nos ayuda a, pues en primera, a checar que no haya un laboratorio, que no haya personas armadas escondidas entre el campo para poder entrar o no podemos entrar. Estamos también por adquirir un nuevo dron que lea la tierra, el calor de la tierra o el calcio de la tierra. Siempre estamos en constante buscando la manera que nos facilite pues dar con esos tesoros que andamos buscando. Buscamos en ríos, en drenes, en tierra, en campos, en los cerros, en el agua, porque también entramos al agua, en los pozos, en las lagunas, nada los detiene. Nosotros entramos a cualquier parte y a cualquier lugar que la autoridad tal vez no pueda entrar porque para ellos todo es propiedad privada y no pueden fijar absolutamente nada de eso. Entonces, nosotros, eso es lo que nos lleva el amor por encontrarlos y es donde, pues, los buscamos, ¿no? ¿Qué mensaje le quisieras dar a las autoridades que tienen algún poder para hacer algo sobre la búsqueda de desaparecidos? ¿Qué acción crees tú que es prioritaria no solamente a nivel local, sino también a nivel nacional e incluso internacional en cuanto a las desapariciones? Híjole, pues yo creo que las autoridades primeramente tendrían que reconocer el grave problema de la desaparición forzada porque es lo que no hacen reconocer. Para el presidente de la república solo existen 43, entonces son miles, miles de desaparecidos y yo creo que esa sería una de las primeras cosas que yo les pediría, que reconocieran y pusieran en focos rojos pues al país, no solo al estado de Sinaloa, sino al país entero y sacar más bien del poder al crimen organizado para que esto pudiera avanzar y pudiéramos regresar a casa a los miles de desaparecidos que hay en este país y en este estado que ya suman más de 20 mil sin mis cuentas no me fallan y pues yo creo que eso sería reconocer, reconocer el gran problema que tiene el país. Y antes de pasar a las conclusiones, te quiero preguntar sobre cuál crees tú que ha sido hasta ahora el logro más grande de Sabuesos Guerreras porque hacen como dices tú de todo, búsquedas en campo, servicios legales, protestas, acompañamiento incluso a los funerales cuando encuentran algún tesoro, pero de todo lo que ustedes han logrado, cuál crees tú que ha sido la contribución más grande de este colectivo a tu estado, a tu comunidad. Bueno, yo creo que la contribución más grande y de la que nosotras nos hemos sentido orgullosas siempre es el regresar a casa a los tesoros. Hasta el momento llevamos 185 tesoros en restos óseos o en cuerpos o en osamentas regresados a casa y tenemos 55 ya regresados con vida. Para nosotros ese es el mayor aporte a este estado, a esta sociedad donde pues 180 y tantas madres ya tienen un lugar donde llorar y otras 50 y tantas tienen abrazando a su tesoro. hace 15 días una chica de 14 años fue desaparecida aquí en el estado de Sinaloa en marzo. Hace 15 días fue localizada en la ciudad de Guadalajara su padre llorando minusválido me habló por teléfono y me dijo señor Isabel por favor ayúdeme no tengo dinero para ir a traer a mi hija que está en un centro de rehabilitación en Guadalajara que no saben cómo llegó allá no saben por qué estaba allá inmediatamente le dije tome el camión yo se lo pago yo le pago los pasajes de usted y de su hija y yo creo que esa es una aportación para para la sociedad y te lo vuelvo a reiterar para el estado para ustedes que están detrás de nosotros híjole para mí el corazón se me llena y se me inunda de amor por eso y por eso tenía que surgir sabuesos guerreras y yo creo que también a veces digo que por esa razón tuvo que haber desaparecido Josimar sino de otra manera no estuviéramos aquí no estuviéramos haciendo lo que con el corazón en la mano hacemos muchas gracias María Isabel de verdad gracias por tu trabajo por tus palabras por haber estado con nosotros en este espacio para hablar del trabajo incansable que ha logrado llenar muchos vacíos institucionales y como tú dices dar esperanza y fortaleza a quienes aún después de perder a un ser querido siguen sufriendo sin descanso la ausencia muchas gracias ahora si quieres hacer un último comentario reflexión bueno solo quiero decirle a las personas que nos escuchen que si tienen un desaparecido que no se queden calladas que no que no lo desaparezcan por segunda vez o por tercera que griten que griten muy fuerte que que son la voz de su tesoro de su tesoro perdido que son la voz de esa persona que les hace falta y que griten para que los escuche y regrese a casa lo más pronto que se pueda gracias a ustedes por esta pues por esto gracias muchísimas gracias María Isabel pueden encontrar más información sobre el trabajo de Sabuesos Guerreras en la página de Facebook Sabuesos Guerreras AC para conocer el trabajo de estas verdaderas guerreras como su nombre dice que buscan encontrar sus tesoros más preciados y con esto terminamos nuestro episodio de hoy yo soy Siria Gastelum Félix hasta la próxima conoce más sobre los paisajes que se cubren con la enorme herida de los desaparecidos en México y el mundo en landscapes.globalinitiative.net el contenido está disponible en inglés y español también te invitamos a visitar resiliencefund.globalinitiative.net y conocer el trabajo que la iniciativa global y el fondo resiliencia realizan con víctimas de desapariciones relacionadas con el crimen organizado en nuestro sitio también encontrarás más información sobre el crimen organizado alrededor del mundo y otros podcasts y contenidos en redes sociales busca Global Initiative para acceder a nuestras direcciones y encuentra nuestro correo electrónico en la descripción de este episodio agradeceremos tu calificación reseña y suscripción a este podcast compartirlo en tus redes nos ayuda a llegar a más personas y mejorar nuestros contenidos esto fue desaparecido es un lugar los montes de Sinaloa de Sinaloa de Sinaloa de Sinaloa de Sinaloa de Sinaloa